Como tú puedes comprobar, no ha cubierto del todo. Pero claro, eso me interesa a mí para no tapar ningún detalle. Si le tengo que seguir dando alguna... un poquito más, se lo doy. Yo también os voy a echar de menos, sí, sí. El problema, todos los botoncitos y tal, no se tapa de detalle. Yo digo a ellos que los voy a echar de menos. Que lo que tú haces está bien, lo que ocurre es que te cuesta un poco, ¿no? Sí, mucho. Me cuesta más para cubrir, ¿vale? Yo tengo que dar tres, cuatro... Claro, claro. Yo ya con la segunda, prácticamente, incluso la mayoría de las... Porque con la pudiera ya pago, ¿eh? Sí, sí. Pero tenían tres y al final no han podido. Si no, hubiéramos montado un curso para... para que ellos lo pudieran disfrutar. Qué pena. Bueno, mira. La próxima, seguro. Tenemos que venir muchas veces. Lo que tenéis que hacer, lo que tenéis que hacer, Ucha, y que vayan a ayudar. Esto, lo bueno sería comprar un piso acá para podernos venir todo año. ¿Todo el año? ¿Y cómo trabaja? No, un poquito a poquito aquí. No, un poquito a poquito aquí. ¿Todo el año?